Punto Info, la universidad es noticia, principales títulos, obras en esperanza, el futuro aulario común permitirá realizar distintas actividades, salud bucal, nuevas tecnologías de implantes y ortodoncia en la UNL, movilidad estudiantil, 90 estudiantes cursarán el segundo semestre en universidades extranjeras. En ambas facultades que conformamos el Campo Fave en este momento veníamos sintiendo la necesidad de un mayor espacio. Esto nos facilita y nos permite distinto tipo de actividades, una son las clases o pequeñas jornadas para 140 personas y otra ampliada para esas 500 personas. Y también va a tener un espacio que se va a llamar el Zoom, tendrán sus pantallas gigantes, tendrán su equipo de audio. No hay en este momento en la ciudad un espacio como el que vamos a tener nosotros. La particularidad es que está separado de todo el sistema propio de ambas facultades. En la actualidad se realizan tratamientos ortodónsico-quirúrgicos que son muy bien planificados, que pueden ser predecidos mediante un trabajo de planificación y con determinado software se realizan morfing de fotografías para ver los cambios que se pueden esperar. Ahí en la universidad se tratan pacientes, que eso es muy importante que se conozca, porque hay los tratamientos que se hacen ya sea de implantología o de ortodoncia, son tratamientos de primer nivel, con materiales realmente muy buenos y a un costo realmente que son accesibles para el paciente y está muy lejos de lo que es el nivel privado. Aquellas personas que tengan la indicación de un tratamiento de ortodoncia, ya sea simple por malposición dentaria, nada más, o más complejos por problemas esqueletales, y bueno, pueden ser atendidos en la universidad. En el año 2012, como lo hemos hecho en los últimos años, más o aproximadamente 200 estudiantes de nuestra universidad realicen una actividad en el exterior y otros tantos estudiantes extranjeros participen de nuestra universidad. El esfuerzo que hacemos es muy grande, hemos seleccionado aproximadamente 90 chicos y chicas para que ahora a fines de julio, principios de agosto, se movilicen a otras universidades. Este año, como dije, nuestros estudiantes irán a México, al resto de los países de América Latina, a Estados Unidos, a varios países de Europa, y bueno, en todos los casos, o en la mayor parte de los casos, con programas de cooperación con otras universidades. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias. ¡Gracias!